Caballero buenas tardes, como va bien o no? Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición El 4 No señor, usted caballero? El 9 Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición El 7 5 9 Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición Del 1 al que? Del 1 al 100 36 58 Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición El 7 El numero 18 52 Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición 25 Si me dice el numero que tengo aqui escrito le doy una bonita bendición 27 23 13 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 33 El 10 El 80 El 100 El 80 El 15 Nooo El 2 50 17 89 00 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición Alto o bajito El 7 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 9 57 60 Nooo tampoco ¿Cuál? 19 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 15 Eh, setenta y nueve Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición Veintiuno Veintitrés Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición Cincuenta y cuatro Cuarenta y siete Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El cuarenta Sesenta El trece El faiocho No Catorce El diez Veintidós El nueve Trece El ochenta y dos No señor Setenta y dos Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El once Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición Cuarenta y seis El ochenta y siete El quince 19 6 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 66 El 90 El 13 42 19 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 5 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 7 4 El 60 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 23 8 20 15 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 21 25 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 28 El 18 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición El 33 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 69 Caballero, buenas tardes, si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 34 34 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 7 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 5 Si me dice el número que tengo aquí escrito, le doy una bonita bendición 32 37 No señor 31 ¿Cuál? 31 ¿Cuál? 31 ¡Bravo! mi amor lo que se acaba de ganar el día de hoy es algo pequeño pero con cariño mi amor es el panal de huevos cuál es su nombre mi reina egrimar gonzález cuántos años tiene mi reina 20 tiene hijos no a que se dedica a trabajar a trabajar en la comuna 13 haciendo haciendo placas para decir artesanía y el de su pareja o que no mi pareja es el de gafas el de gafas acá no venga para acá no para acá no para acá a mi papá lo que ganó si le gustó no cuando las cosas es para uno diosito siempre le destina las cosas para uno cuando es para uno papi no es para nadie más y es igual en cuanto el tiempo llevan de relación ustedes dos no falta la peleadita pues por ahí bendito sea mi dios pregunta alguna vez en su vida se han llegado a ganar una bonita bendición como esta primera vez siempre hay una primera vez en esta vida y me llena de felicidad saber que acá en la comuna 13 si hay emprendedores y guerreros que la dan toda y que mejor dicho están de la mano de dios cierto que sí amén dios me los calma infinitas bendiciones mi nombre es polosky creamos contenido para redes sociales con el fin de darle una voz de aliento y voz de esperanza a las personas guerreras que mejor dicho todos los días se levanta con el fin de un propósito en salir adelante a seguir trabajando a conseguir sus propias cositas sin necesidad de quitarle nada a nadie simplemente con lo de uno salen adelante dios me los bendiga y vacanos mi papá chollo y bueno bandita hasta que un videíto más me vine desde popayán hasta la comuna 13 para que para una bonita bendición en la ciudad de medellín billy mil gracias a todas las personas por este apoyo tan grande por apoyar los bonitos vídeos y las bonitas bendiciones recuerden bandita que el que no vive para servir no sirve para vivir dios me los bendiga y la buena pues niños